En el anterior capítulo tenemos una libreta en cual podemos convertir en realidad cualquier objeto que escribamos en ella Necesito estar a la altura para convertirme en un perro bombero, o sea que poner un casco Jeje, es más grande casi que tú Vamos a ver quién necesita ayuda, la abuelita necesita ayuda Quiero tener amigos pájaros, agaporni Alganorri, sí, sí, lo que estaba pensando, agachona, sí, sí Aep, qué, aep, qué es esto Es un pájaro, en serio, en serio Es un dinosaurio por lo menos Pero mira, tienes un dinosaurio pájaro para ti, no eres feliz Usar bloc de nota, en el adjetivo, eres una pájara Pajarera Pajarera Lol ¿Lol? ¿En serio? No te vuelves la velota, ten cuidado, no pisas el césped al anciano Vale Podadora No he pisado el césped, así que teóricamente está bien Recoger Eh, me he quedado bugueada, pero ¿por qué siempre soy experta en él? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí, señor? Eh, recoger Toma Lo siento, ya no tienes césped, señor Abuelo inofensiva, vaya Ayuda al novio en su gran cita Alas, de cupido va la cosa Vamos a ello Noche de cita, inicio El chico tiene una cita especial con su novia Ayúdale a que todo vaya sobre ruedas Empieza por ayudarle a estar presentable Nariz Payaso Me ayudarle a estar guapo para la cita Ay, qué guapetón ¡Corona! Y adjetivo Atractivo ¡Hala! De pronto de magia Ya estás atractivo Claro que sí A ver cómo sale de la bluquería ¿Qué? No le quites lo que le puse No entienden aquí de las cosas Está muy elegante Pero no puede presentarse sin un buen vehículo ¿En qué podría llevarla? A ver, ¿qué es sexista esto? O sea, que para la cita tiene que llevar un buen vehículo Vale Pues toma, un burro Ay, quedará fascinada con ese vehículo Lo sé, lo sé ¿Pero va a ir con las manos vacías? Dale algo para poder empezar bien la cita En fin Iba a poner una cosa que no voy a poner finalmente Un reloj Para que no llegues tarde a la cita ¡Qué romántico! Ay, qué romántico Cantante Mira con la joya Joder, la primera cita le va a pedir matrimonio Va, va, toma un amigo Aquí está Edward Pattinson Para ti Y el cuero también Pero en serio Es que esto ha sido todo muy, muy, muy rápido Eh, la estrella es para mí Que te veo, chorizo Eh, eh Ay, ¿quién puedo volar para cogerla? Mira, ideal Tengo miedo de que Duce me pegue ¿Este Duce? ¿En serio? ¿Pero si lo puedes escuchar en plan Mario Bros? ¡Eso es enano! Velociraptor ¡Hala! ¡Ya está! ¡Arreglao! ¡Acaba con lo viejo! Mi inicio Es hora de formar el barrio Interactuar ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, huya! ¡Pero si tú querías que lo destruyera! Necesitas llenar el vacío con una nueva estructura Que era un lugar en que disfrutarían los ciudadanos Sex shop ¡Ah, no! ¡Coliseo! ¡Venga! Ahí disfrutarían Pero en vez de leones, políticos O políticos con leones Eso me molaría mucho Acaba con lo viejo completado Y tenemos ahí a fondo el coliseo romano ¡Claro que sí! Esta pizza estará fría para cuando la entregue Esta pizza estará fría para cuando la entregue Bueno, no te preocupes Ya no hace falta que la entregue No, no Es mía No A ver, cógel No ¡No! La ve La dama y el vagabundo ¿Se vuelve al niño algo que le ayuda a crecer? Petit su Ah, sí Bueno No creció, pero se puso un poquito más gordito No pasa nada Toma Muérdela Espagueti Eh, pero ¿qué era para ambos? Ok Consumir A ver qué me va a pasar Ahora me voy Ahora me voy Bye Bye